El ministro de Justicia, Julio Alag, destacó que los proyectos de ley de reforma judicial buscan profundizar la democratización de la justicia. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, propuso tres cambios al proyecto que regula las medidas cautelares y que se tratará el próximo jueves en el Senado. El presidente del CELS, Horacio Verbisky, dijo ante los senadores que los proyectos de reforma judicial no ponen en peligro las instituciones. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció el incremento del crédito extra que otorga la tarjeta SUBE de 7,50 a 10,50. La justicia de Venezuela informó que al menos siete personas murieron y otras 61 sufrieron heridas en hechos de violencia tras la proclamación de Nicolás Maduro como presidente. Enrique Capriles volvió a reclamar que se realice el recuento de los votos y el control de las actas de votación. Lula da Silva rechazó esa posibilidad y reclamó al gobierno norteamericano que deje a los latinoamericanos elegir su propio destino. Juan Martín del Potro clasificó para la tercera ronda del Masters 1000 de tenis de Monte Carlo al vencer al ucraniano Alexander Dolgopolov.